Un niño en silla de rueda es arrojado al río por su mamá. ¡Ahí estás después! ¡Ya es tú! ¡Pero quítate a pisar otra vez y me voy a pegar a ver ya! ¡Venga, doná! ¡Tanto que pesa, piéndote que no pesa más! ¡Ya no me vayas a decirte eso, no me voy a llevar ya! Crédense para allá un poquito, hombre, y colabora un poquito usted también. ¡Ya es tú! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde me llevas? ¡Aquí estás en tu paseo! ¡Claro! ¡Porque ya estaba aburrida de mis padres! ¡Ya quería salir ya! ¿Por qué otra vez? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Esta cosa se atoró. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No voy a dejar que un tirado aquí me da! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? Apoyate con sus manos para que las manos tengan buenas las patas ahogadas. El aire es muy fresco. No importa lo menos que nos vamos aquí disfrutando los dos. Adelante viera que hay un caminito. Sería bien que nos bañemos los dos. Ve el camino, vamos a ver. Es una reflexión, no estoy diciendo que eso así pasó. Entonces, solo para que ustedes tengan que entender el poder del amor. ¿Por qué es necesario hacer una reflexión como esa? Porque siempre vemos nosotros que cómo es posible que los que legislan leyes, sacan leyes para proteger al perro, sacan leyes para proteger a cualquier animal. Pero nunca trabajan leyes para poder ayudar al necesitado. De esa cuenta es que en ese extracto de ese video van a ver ustedes una mamá que se desespera por tener un hijo que no puede caminar. ¡Mamita! ¡Yo quiero salir! ¡Mamita! 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 Llega el momento en que como ella no puede trabajar Toma la decisión Mejor ir a dejarlo o tirarlo a un río El mensaje que yo les quiero transmitir Acerca de este video corto Es que ustedes tengan que entender Que es el corazón De los que legislan leyes A favor de los animales Pero Hacen todo lo contrario con los seres humanos Porque legislan leyes a favor del aborto Tenemos que entender entonces Que estamos En un mundo que está bajo el poder del maligno De esa cuenta es que es tan importante entender ¿Quién es el maligno? ¿Quién es nuestro adversario el diablo Que anda como león rugiente? ¿Por qué las personas no entienden Que Dios es amor? Jesús el Cristo vino a este mundo precisamente Para deshacer las obras del diablo Es lo que testifica su biblia Vino a quitarle el imperio De la muerte al diablo Pero ¿Quién es el diablo? Pues el Dios del antiguo testamento Es el que mataba El que robaba El que mandaba destruir naciones Pero es el mismo que tiene el corazón De esta madre Que decide lanzar a su hijo Al río Levítico capítulo 21 Versículo 18 Si alguno de tus descendientes Tiene algún defecto físico No podrá acercarse a mi altar Para presentarme las ofrendas Que se queman en mi honor No podrá ser mi sacerdote Nadie que sea ciego Visco Cojo Manco Jorobado Enano O que esté deforme Que tenga alguna enfermedad de la piel O que tenga los testículos aplastados Los que tengan alguno de esos defectos No podrá acercarse Al altar de Jehová De esa cuenta es que vemos Personas en silla de rueda Vemos personas predicando de Jehová De su misericordia Cuando Jehová es el que los aborrece En que mente cabe El no entender que los cojos Que los mancos Que los ciegos No pueden subir al altar Y si no pueden subir al altar Significa que no pueden predicar Sin embargo Las personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento Es Dios de amor De esa cuenta es que como vemos El corazón de esta mujer Un corazón Un corazón Que representa el corazón De la mayoría de la mayoría De las personas De las personas en el mundo Que pasan por alto Que pasan por alto ¿Cuántas personas No se ríen Del que tiene problemas para hablar? ¿Cuántas personas no se ríen De las personas con discapacidad física? Porque adoran al Dios Jehová La mayor parte de personas No entienden que es el mismo Satanás Hablo entonces al corazón De los sabios y entendidos Su Biblia testifica Que Jehová es el mismo Satanás Primera de Crónicas 21.1 dice Que Satanás incitó a David Para hacer un censo Pero la pregunta es ¿Cómo se llama Satanás? Nadie sabe Ningún pastor lo sabe Porque no acepta Lo que dice su Biblia Porque su Biblia dice Que el que incitó a David Se llama Jehová Se llama Dios Se llama el Señor Se llama Chavés Si eres católico Porque es el mismo Dios Del Antiguo Testamento Que incitó a David Para hacer el censo Eso le llamo yo El despertar Quizás eres cojo Quizás eres ciego Quizás tienes Algunos de estos problemas Jehová dice Ese tipo de gente No me pueden servir a mí ¿Y por qué no? Porque tienen defecto No podrás ser mi sacerdote Nadie que sea ciego Visco Cojo Manco Jorobado Enano O que esté deforme Que tenga alguna enfermedad De la piel O que tenga los testículos Aplastados Estoy leyendo Traducción En el lenguaje Actual La Biblia más conocida De los Supuestos cristianos Es la Reina Valera 1960 En el versículo 18 Dice Porque ningún varón En el cual haya defecto Se acercará Varón ciego O cojo O mutilado O sobrado O varón Que tenga quebradura De pie O rotura de mano O jorobado O enano O que tenga nube En el ojo O que tenga sarna O empeine O testículos Mayugados Estos No pueden servir A Jehová No pueden ser parte De los que sirven En el altar Que bueno Que es Jehová El que está hablando Porque entonces Ahora puedes Y debes tomar Una decisión Realmente Vas a ser Un verdadero Seguidor De Cristo O vas a ser Seguidor Del que te aborrece Ahora vamos a leer La Biblia Latinoamericana Católica Ningún varón Que tenga Un defecto Presentará Las ofrendas Ya sea Ciego O cojo Desfigurado O desproporcionado O un hombre Que tenga Fracturado Un pie O una mano O que sea Jorobado Enano O visojo Sarnoso Y tiñoso O con los testículos Aplastados No pueden Servir a Jehová En el altar Tengo otra versión Tengo otra versión Que es la versión Jerusalén Vamos a ver Que dice Para que ustedes Tengan Que pensar Miren lo que dice La versión La Biblia Católica Jerusalén Pues Ningún hombre Que tenga Defecto Corporal Ha de acercarse Ni ciego Ni cojo Ni deforme Ni monstruoso Ni el que tenga Roto el pie O la mano Ni jorobado Ni raquítico Ni enfermo De los ojos Ni el que Padezca Sarna O tiña Ni el eunuco No pueden Acercarse Al altar De Jehová De esa cuenta Es que Por qué Las personas No se ponen A pensar Si es Él El que Te formó Y el que Te creó En el vientre De tu madre Por qué No te hizo Perfecto Por qué No te hizo Sano Porque Es la misma Maldad Es la manera Que Él tiene Para engañar A las personas Pero para eso Apareció El hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo ¿Qué hizo Nuestro hermoso Maestro Con los ciegos? Les dijo No se acerjen A mí Ustedes No pueden Subir al altar No Porque el altar De nuestro hermoso Padre Es el corazón ¿Y qué hizo Con el ciego De nacimiento? Pues le dio La vista Lo sanó Lo restauró Para demostrar Que él Es el verdadero Dios Que no le dijo Al ciego No te acerques O yo no quiero Morar en tu corazón Le dice Yo te voy A sanar ¿Qué hubiera Hecho Jesús Con este Muchacho Que está En silla De ruedas? No hubiera Actuado Como la mamá Del niño Que lo lanzó Al río Nuestro hermoso Maestro Lo hubiese Sanado De esa cuenta Es que hoy Debes decidir O vas a seguir Adorando a Cristo O vas a adorar A Jehová Toma este video O pártelo Divúlgalo Para que la gente Entiende la diferencia Entre el Dios Del Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento El Dios Del Antiguo Testamento Tiene el corazón De esta madre Que prefiere Arrojar a ese Niño al río Para que no sea Ya su carga ¿Quién hizo A los enanos? ¿Quién hizo Al ciego? Ustedes saben Que las deformaciones Vienen precisamente Porque Jehová Permite la relación Entre hermanos De la misma sangre Es por esa razón Es que Moisés Era tartamudo Porque venía De una relación Entre una tía Y un sobrino El mismo Jehová Dice que eso es Un pecado Pero es el hombre Que escoge Para enviarlo Con Faraón Y el mismo Reconoce Que el Juel Que hizo Torpe A Moisés De lengua De esa cuenta Entonces Todas las maldades Que tienen Los hombres Los defectos De los hombres Proviene De Jehová De esa cuenta Es que Los detesta Los aborrece Pero nunca Revela Por qué Suceden Las cosas De esa cuenta Que en el despertar Ustedes tienen Que entender Vamos a leer Biblia Católica De Jerusalén Pero lo vamos a leer En Deutronomio 28 Deutronomio Capítulo 28 Versículo 22 Dice Yahweh Te herirá De tisis ¿Quién es el que Manda enfermedad A las personas? Yahweh Yahweh Te herirá De tisis Yahweh Te herirá De fiebre Yahweh Te herirá De inflamación Yahweh Te herirá Con cangrena Te dices Cuenta Yahweh Te herirá Con sequía Con tizón Y aniublo En el versículo 27 Dice Yahweh Te herirá Con úlcera De Egipto Yahweh Te herirá Con tumores Yahweh Te herirá Con sarna Y tiña De las que No podrás Sanar Versículo 28 Yahweh Te herirá De delirio Yahweh Te herirá De ceguera Y Yahweh Te herirá Con pérdida De sentido Entonces ¿De quién Es la maldad? De Yahweh Ah bueno Regresemos A la Biblia Latinoamericana Porque se van A dar cuenta Que no importa Cómo lo presenten Como Dios Como el Señor Como Yahweh Como Yahweh Porque acá Ya lo presentan Como Yahweh Pero vamos a buscar El pueblo de Dios Que yo estoy seguro Que no va a decir Yahweh Biblia Católica El pueblo De Dios Miren lo que dice El Señor Te castigará Con tisis El Señor Te castigará Con fiebre El Señor Te castigará Con inflamación El Señor Te castigará Con ardores El Señor Te castigará Con aridez El Señor Te castigará Con quemadura Y pulgón Que te hostigarán Hasta que desaparezcas En el versículo 27 Dice El Señor Te herirá Con forúnculos De Egipto El Señor Te herirá Con tumores El Señor Te herirá Con sarna Y tiña De las que No puedas curarte El Señor Te castigará Con locura El Señor Te castigará Con ceguera El Señor Te castigará Con delirio Se dieron cuenta Que no importa Cómo lo presenten Vamos a la versión De la reina Valera Para que ustedes Se den cuenta El Dios Que adoran Las religiones De esa cuenta Que es improbable Que este sea El Padre De Jesús El Cristo Porque el que hace mal Es el maligno Ustedes lo saben Miren lo que dice Deutronomio Capítulo 28 Versículo 22 Jehová Te herirá De tisis Jehová Te herirá De fiebre Jehová Te herirá De inflamación Jehová Te herirá De ardor Con sequía Jehová Te herirá Con calamidad Repentina Y añublo En el versículo 27 Dice Jehová Te herirá Con la úlcera De Egipto Jehová Te herirá Con tumores Jehová Te herirá Con sarna Jehová Te herirá Con comezón De las que No puedas Ser curado Versículo 28 Jehová Te herirá Con locura Jehová Te herirá Con ceguera Jehová Te herirá Con turbación De espíritu Buscamos otra Versión Para que ustedes Logren entender Quien es Jehová El Dios El Señor Del Antiguo Testamento Y no digan Que Francisco Lo dice Francisco No dice nada Solo su Biblia Es la que ustedes Nunca habían leído Mire lo que dice Dios habla hoy En el 21 Dice El Señor Te enviará Peste Que acabará Contigo En el país Que vas a ocupar El Señor Te enviará Epidemias mortales El Señor Te enviará Fiebres malignas El Señor Te enviará Inflamaciones El Señor Te enviará Calor sofocante El Señor Te enviará Sequías Y plagas Sobre tus trigales En el versículo 27 Dice El Señor Te hará Sufrir Con llagas El Señor Te hará Sufrir Con tumores El Señor Te hará Sufrir Con sarna Y tiña Y no podrás Curarte De estas Enfermedades Versículo 28 El Señor También te hará Padecer locura El Señor También te hará Padecer ceguera El Señor El Señor También te hará Padecer confusión Ustedes quieren adorar Al Señor Dios Del Antiguo Testamento Que se llama Jehová Yahweh Ustedes que están pasando Momentos difíciles En serio Para ustedes Jehová Yahweh Yahweh El Señor Dios Del Antiguo Testamento Realmente es el Padre De ustedes Es lo que no se puede entender De las mujeres Locas Que andan cantando A Jehová De esa cuenta Es que el despertar Es urgente ¿Cómo es posible Que estas mujeres Le cantan a Jehová? ¿Cómo es posible Que los hombres Que tienen ministerio Le cantan a Jehová? ¿No se dan cuenta Que es el causante De todas las desgracias En el mundo? En el versículo 21 Miren lo que dice Traducción Al lenguaje actual Dios enviará Enfermedades terribles Que acabarán Con todo el país Dice Y ustedes se verán Atacados Por la fiebre Y las inflamaciones Nada de lo que siembren Cosecharán Pues los saltamontes Acabarán con todo Será tanto el calor Que todos sus sembrados Se secarán Pues Dios No dejará que llueva En el versículo 27 Dice Dios los castigará Con muchas enfermedades Incurables Dios los castigará Y se llenarán De tumores Dios los castigará Con sarna Con comezón Realmente Tenga que entender Que todas las religiones Adoran al diablo Pero llegó su día Llegó el final Porque mis hermanos Van a ser inteligentes Y sabios Miren lo que dice Primera de crónicas Capítulo 21 Versículo 1 Satán se alzó Contra Israel E instigó a David A hacer Censo de Israel Eso es lo que dice La Biblia católica El pueblo de Dios Satán se alzó Contra Israel E instigó a David A hacer un censo De Israel ¿Cómo se llama Satanás? Pues ustedes no lo saben Ni el pastor Ni el sacerdote Ni el obispo Ni el cardenal Les va a decir Pero como Nosotros Hemos venido Para testificar Verdad Esta misma historia Lo encuentran ustedes Segunda de Samuel Capítulo 24 Miren como dice La Biblia católica El pueblo de Dios ¿Cómo se llama Satanás? Aquí lo presentan Como el Señor De esa cuenta Que el Dios Del Antiguo Testamento Es el mismo Satanás Porque aquí dice El Señor Volvió a indignarse Contra los israelitas E instigó a David Contra ellos Diciéndole Ve a hacer El censo De Israel Y de Judá ¿Quién? Es el que instigó Primera de Crónica Dice que es Satan ¿Y cómo se llama Satan? Pues es el Señor El Dios Del Antiguo Testamento Que se llama Yahvé Chahué Pruebas Vamos a leer Biblia de Jerusalén Vamos a leer Primero Primera de Crónicas Capítulo 21 Para que se den cuenta Despierte Iglesia Álzose Satán Contra Israel E incitó A David A hacer El censo Del pueblo ¿Quién es el que se alzó? Satán ¿Y cómo se llama Satán? Ahora sí lo vamos a ver Segunda de Samuel Capítulo 24 Para que ustedes despierten Es que hoy tenemos que despertar A los católicos también ¿Y cómo se llama? Segunda de Samuel 24 Dice el nombre Se encendió otra vez La ira de Yahvé Contra los israelitas E incitó a David Contra ellos Diciendo Anda Haz el censo De Israel Y de Judá Se dieron cuenta Que Satán No tiene ira Pero Yahvé Tiene ira Significa que La ira De Yahvé Es lo que se le conoce Como Satán Para efecto De esta enseñanza Les voy a leer La latinoamericana Primera de Crónicas 21 Biblia católica Latinoamericana Satanás Se levantó Contra Israel E incitó a David A hacer censo De Israel ¿Y cómo se llama Satanás? Ningún pastor Ningún profeta Ningún evangelista Ningún sacerdote Te lo va a decir Solo aquí En visión celestial Segunda de Samuel Capítulo 24 En el versículo 1 Dice Yahvé Se enojó De nuevo Contra los israelitas Movió a David A que hiciera El censo De Israel ¿Entendieron? Y vamos por el lado De los Pseudocristianos Para que ustedes Se den cuenta Que nosotros No tenemos problema Por manejar la Biblia Para que Esta Para que la religión Deje de engañar Ya no pueden Miren lo que dice La traducción Del lenguaje Actual Dice Satán Se levantó Contra Israel Y tentó A David Para que hiciera Una lista De todos los hombres En edad De ser soldados O sea Hacer el censo Pero como yo Les dije a ustedes Mire Si ustedes Me siguen Afirmando a mí Que la Biblia Es sagrada Entonces ustedes Tienen grandes problemas Porque la Biblia Es una manipulación Total Ahora como lo presenta Segunda de Samuel 24 Quien lo Incitó Aquí dice Que fue Dios O sea que Si adoras a Yahweh Si adoras Al tetragramatón Si adoras A Yahweh Si adoras A Jehová Si adoras A Dios Del antiguo testamento Estás adorando A Satanás Dios volvió A enojarse Contra Israel E hizo creer A David Que sería bueno Hacer una lista De todos los soldados Que había En Israel Y Judá Vamos a buscar La versión Donde dice Jehová De esa cuenta Que es importante Importante Que ustedes Entiendan Que el Señor Que el Dios Del antiguo testamento Es el mismo Satanás Dios habla Hoy Presenta Como el Señor Dice El Señor Volvió a encenderse En ira Contra los israelitas E incitó A David Contra ellos Ordenándole Que hiciera Un censo De Israel Y Judá Si nos vamos Entonces A otra Versión Aquí lo presenta Como el Señor La Biblia Del jubileo Volvió El furor Del Señor A encenderse Contra Israel E incitó A David Contra ellos A que dijera Ve Cuenta A Israel Y a Judá Para acabar Con los Pseudocristianos Que adoran A Jehová Volvió A encenderse La ira De Jehová Contra Israel E incitó A David Contra ellos Entonces Ese Dios Ese Señor Del antiguo testamento Que te ha enviado Enfermedades Que te ha enviado Maldiciones Ese no puede ser El Padre De Jesús El Cristo Porque Jesús El Cristo Vino Para dar vista A los ciegos Para levantar A los paralíticos Y no para hundirlos No para tirarlos Al río Como lo hace La mamá De este hermoso Niño La pregunta es ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir Adorando a Satanás? ¿O vas a venir A la luz? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? Así es que Comparte este video Para que más personas Puedan ver el canal De visión celestial Y puedan gozarse Del conocimiento Que tú tienes Que Dios es amor Y el amor No hace mal a nadie ¿Acaso No es hacer mal A alguien Cuando Él mismo dice Que te va a herir Con ceguera Con turbación De espíritu De esa cuenta Es que El despertar Ha llegado Por más que las personas Digan Esto está mal Pues ahí está La prueba De quien es ese Dios Que adoran Los del Antiguo Testamento Así es que O usted va a seguir Adorando al Dios Del Antiguo Testamento Necesariamente tiene Que aborrecer a Cristo Que aborrecer a Cristo Pero si amas a Cristo Tendrás que aborrecer Al Dios del Antiguo Testamento Porque ninguno Podrá servir a dos señores O amará a uno Y menospreciará al otro O estimará a uno Y desechará al otro No pueden servir No pueden servir Al verdadero Dios Y al Dios De las riquezas Que a quien Todos los pastores Le vendieron su alma A cambio de dinero De esa cuenta Que este mensaje Llega a ustedes Con el corazón Para decirles Que nuestro Padre Él No tiene esa maldad En su corazón Porque Dios es amor De esa cuenta Es que yo les hablo De nuestro hermoso Padre Que nos ama Yo testifico Que lo conozco Porque si dijera Que Jehová es Dios Pues simplemente Lo negaría Como todos lo hacen Así es que gracias Gracias a todos Traducción Del Nuevo Mundo También quieren que lo leamos El de los testigos de Jehová Dice exactamente Eso Primera de Crónicas Capítulo 21 Traducción Del Nuevo Mundo De los testigos de Jehová Dice esto Entonces Satanás Se levantó contra Israel E incitó a David A hacer un censo de Israel ¿Y cómo se llama Satanás? Testigo de Jehová ¿Cómo se llama Satanás? Este libro dice Que su concordancia Es segunda de Samuel Capítulo 24 Revela el nombre de Satanás Jehová volvió a enfurecerse Con los israelitas Cuando alguien hizo Que David actuara En contra de ellos Diciéndole Anda Haz un censo de Israel Y Judá De esa cuenta Es que volvió A enfurecerse Y su furia Eso es su espíritu En otras palabras Ustedes tienen que entender Cuando alguien se altera Grandemente Se dice Se le metió El diablo O sea que a Jehová Se le metió El diablo Entiendan eso Despierte iglesia amada Conociendo entonces ¿Quién es ese enemigo Poderoso Que todos adoran? Que es Satanás Así es que Todas las iglesias Que dice Santidad a Jehová Significa Que ya vendieron Su alma Al diablo De esa cuenta Es que las personas Viven enfermándose En los templos Porque son malditos Por Satanás Por el Señor Dios Del Antiguo Testamento Pero Cristo vino A deshacer Las obras del diablo Por eso le dio vista Al ciego Por eso hizo caminar Al paralítico Así es que ¿Qué esperas Para adorar a Cristo? Sígueme Porque yo Sigo a Cristo Gracias Por haber llegado Al final de esta transmisión Descansen Será otro día Saludos para todos Mis hermanos Saludos para todos